hola amigos como estan? bienvenidos a mi canal y empecemos bueno amigos el video de encontrarles una reseña de un señor libro de un señor autor uno de mis autores favoritos, una novela donde vamos a ver sangre de balas, vamos a ver asesinatos, vamos a ver cueldas todo esta incluido en esta gran historia y pues este libro es el poder de las tinieblas de John Connolly bueno pues esta novela empieza con un tiroteo y la muerte de unos agentes federales en el cual hay una gran suma de dinero en medio de estas muertes y la desaparición del mismo dinero esta misma noche una anciana ataca a un vigilante del geriátrico donde ella esta instalada le quita el arma y se la lleva, corre hacia el bosque huyendo de alguien o de algo que la esta persiguiendo eso dice ella y ya viendo que no tiene mas salida ella se suicida por otra parte nuestro detective Charlie Parker se esta enfrentando con un hombre que se llama Billy Portu le esta debiendo la pensión de su hijo a Rita pues una amiga de Charlie Parker y es esposa de Billy Billy cede a todo lo que Parker le esta diciendo después de que le mentio una muenda ni la hijue madre a Parker y le dice Billy claro que yo tengo la obligación de responder por mi hijo y claro que le voy a enviar un dinero no tengo todo el dinero como se le esta pidiendo pero le voy a enviar una cantidad mientras que consigo el resto Parker le lleva el dinero a Rita, después de un tiempo de que Parker le llevo el dinero a Rita se encuentra con que ella y su hijo Donald fueron asesinados para que queda algo conmocionado con estas muertes y la muerte de su esposa e hija quedan a flote otra vez en este punto la historia se pone buena porque vamos a ver mafia, vamos a ver federales vamos a ver a la policia, vamos a ver a Charlie Parker buscando a este hombre, a Billy Portu porque es el único sospechoso de todos estos crímenes, de suicidio de la anciana de la desaparición del dinero, de la muerte de su esposa e hijo esta historia nos va a llevar a un Billy Portu algo confundido con muchísimos miedos pero con un oscuro secreto esta novela me gustó muchísimo, me pareció brutal el realismo que John Connelly nos maneja en esta historia me pareció excelente, perfecto este libro me emocionó, me puso los pelos de punta los asesinos y los asesinatos, la sangre, las balas fueron muy 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 bacanos, excelentes la mafia aunque es como una parte de la mafia italiana en este libro te hace ver con rabia y desprecio a Tony, el limpio a Tony y Selly los personajes me parecieron excelentes, perfectos otra vez John Connelly nos da esa impresión, ese realismo en cada personaje que nos muestra en este libro Charlie Parker está todavía algo dolido con los fantasmas de su pasado, con recuerdos extraordinarios, recuerdos muy muy bacanos recuerdos donde nos va a involucrar, donde nos va a mostrar que era la vida de su niñez que es hoy en día él pero algo que me sorprendió y me gustó muchísimo, en serio muchísimo en esta historia es que Charlie Parker nos va a mostrar lo sobrenatural como ayuda hacia el caso que está llevando y hacia los peligros que él corre en todo este trayecto de la historia me pareció algo muy interesante y original yo no he visto esto en ninguna otra historia de novela policiaca o thriller nunca lo había visto y eso me motivó más a leer esta gran historia pero como todos saben Charlie Parker nunca anda solo él anda con sus amigos que es Angel y Luis que es una pareja gay y estos manes me hicieron reír mucho estos manes lo divierten a uno lo llenan como que esa parte picante de la historia esa parte humorística de la historia me gustó mucho, estos personajes cada vez van mejorando perfecto, me gustó, me fascinó esta historia hasta el libro de El Tribal 4 estrellas pero después de haber terminado este libro y haber descansado unos días no me podía sacar esta historia de la cabeza no me podía sacar la sangre, no me podía sacar las balas no me podía sacar esos tiroteos no me podía sacar la mafia de esta historia y pues decidí darle 5 estrellas porque un libro que no salga de tu cabeza tan rápido que quieras estar leyéndolo que quieras tener otra vez ese contacto con la historia es porque en serio te gustó y vale la pena volverlo a leer y como siempre he pensado y he dicho lo importante de una saga, trilogía o serie es el crecimiento y madurez de los personajes y este lo tiene Charlie Parker va a tener una evolución brutal una evolución, un crecimiento bestial a medida que avancemos en esta novela vamos a ver a Charlie Parker con una personalidad más aguerrida y menos sensible a sus recuerdos más enfocado en lo que es importante para él y necesario para poder salir adelante y poder salir de todo esas guerras de sus demonios de sus fantasmas que lo persiguen a él para todos lados bueno amigos esta fue la reseña del día de hoy espero que les haya gustado y perdonadán pero estoy un poquito afónico quiero que ustedes lean este librazo se lo recuerdo muchísimo es mi autor favorito el realismo que maneja es brutal creo que esta serie ya lleva 12 libros no estoy muy seguro y pues está la segunda entrega pero si ustedes quieren leerlo en desorden no va a haber problema este libro lo consiguen en la librería Lerner o en la librería nacional no está haciéndole propaganda a estas librerías nada de eso simplemente quiero que ustedes pasen compren y lean este librazo esta historia o todo lo que muere que también es perfecto es excelente y nada pues se los recomiendo muchísimo y no siendo más amigos espero que les suscriban a este canal me regalen un like me sigan por todas mis redes sociales de Facebook, Twitter, mi blog el club de lectura del canal mi fanpage mejor dicho todos se los guardan aquí abajo para que se pasen para que hablemos para que nos conozcamos y no se olviden de ver mis videos antes de ver los comentarios y de los comentarios y de los comentarios y de los comentarios y de los comentarios si ustedes quieren obviamente comentar este video si ya leyeron o van a leer este libro que Dios les bendiga a todos ustedes hasta la próxima y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!